...la voz victoriosa de la radio, que ayudaba a idealizar el partido, que las misiones hacían por primera vez muy grandes, y a través de la lectura, sobre todo de la revista de gráficos argentinos, que fue una revista de una gran calidad literaria, y que también ayudó a esa idealización. Yo, el primer partido que vi por televisión, yo era estudiante del setembro, enamoré de aquel brasileño, y lo hacía con cargo de conciencia, porque no sabía el piso en un argentino, se emocione con una selección brasileña, pero bueno, era un pecado genial, porque Argentina no paba casi mercado, y porque era imposible no emocionarse con aquel fútbol tan maravilloso. Así que, yo que había idealizado tanto el fútbol, de pronto con la televisión aparecen como el leo, el melino, el maricismo, el gerson, y, claro, todo aquel que había idealizado, efectivamente existía. Y aquel que produjo un estímulo muy grande, ¿no? Yo me di cuenta que yo era excepcional, que no era parte de lo normal. Y después, un bautismo con la imagen, pero con la palabra, tengo una relación permanente, y además, muy emocional. A mí me ocurrió una cosa que pone en valor la palabra, que la suelo contar, porque me parece que explica mejor que cualquier otra anécdota el vínculo entre el fútbol y la palabra. Cuando yo salgo campeón del mundo aquí en México, termino el partido, me meto en el vestidor, y me digo, tengo que llorar, ¿cómo no voy a llorar? Campeón del mundo, o sea, hoy es un día de culminación, de actitud. Además, se me pusieron a un lado el Vasco de Anticochea, el Ibo Yusti, los dos llorando con una magdalena. Y yo, que hacía esfuerzo por llorar, no lloraba. Uno no puede impostar el yacto, o llora o no llora, o se emociona o no se emociona. Y no lloré, y me fui hasta preocupado conmigo mismo. Si no lloras hoy, ¿cuándo vas a llorar? Bueno, pues tres años después, estamos hablando de una época en donde literalmente era algo remoto todavía, mi familia, que me mandaba canta, me mandaba casetas, en donde incluía mensajes afectivos, música. Yo me puse mis cascos, salí a correr frente a un parque que había en Madrid, delante de mi casa. Y empiezo a correr, y en medio de los mensajes, mi hermano me había grabado el relato de mi gol en la final del 86. Y cuando empecé a ver la transmisión, empecé a llorar que no podía parar, escondiéndome entre los árboles, porque lloraba como un niño. Y es increíble que sea la palabra el que me diera la dimensión de lo que había sido algo culminante en mi vida. Hasta que no apareció la palabra, no apareció la emoción. Por lo tanto, creo que queda explicada mi vínculo con la palabra de esta manera muy clara. Hay palabras que tienen mucho peso. Y hay dos que yo destaco mucho de este libro. Uno es el término infinito para un juego que dura 90 minutos, que es muy interesante porque se habla mucho. Y durante toda una semana podemos estar hablando del fútbol, y sin embargo, del fútbol solo hay 90 minutos más lo que decide agregar el árbitro. Pero todo lo demás es hablar de algo que no está ocurriendo o ya ocurrió. Ocurrirá o ha pasado. Y la otra es globalización. Porque creo que también tiene mucho que ver con este libro. Un deporte que se creó en la terna, que de repente fue ganando adeptos en el mundo entero, y que tú lo explicas muy bien. Es tan sencillo, tan sin dar, es tan complejo, que se puede practicar con simplemente un valor. Entonces, ¿qué significan esas dos palabras dentro de este libro? Lo infinito y la globalización. Al final del libro intento explicar en parte por qué es infinito. Es infinito porque un partido moviliza los recuerdos, la memoria, y eso nos remite al pasado, la emoción que es presente, y los sueños que convocan al futuro. Pero sobre todo es infinito porque tiene una enorme capacidad para renovar la pasión y para renovar las ilusiones. Es verdad que el partido dura 90 minutos. Durante una semana hemos estado fantaseando con el partido que vamos a ver, que lo ponemos en el lugar del entrenador. Y luego el fútbol, de una manera totalmente caprichosa, deja en ridículo todas las previsiones y hace lo que le da la gama. Pero nos pasamos, efectivamente, semanas enteras, analizando lo que va a ocurrir. A mí me pasó este partido ahora entre el Real Madrid, el Real Madrid, el Real Madrid, la final de la Champions, ya los últimos dos días. Además, lo dije, estoy podrido de hacer previsiones, vamos, me había imaginado ya doscientos partidos y todos somos conscientes de que cuando empiezan partidos ocurren cosas que no tienen nada que ver con las previsiones. O sea, un gol, una expulsión, cualquier cosa de este tipo, pues arruinan cualquier plan. Ya lo dicen los militares, que no hay idea, no hay plan estratégico que sobreviva a la primavera. Bueno, pues en el fútbol pasa algo parecido. Yo, el juego infinito, en realidad, lo declaro en el libro, se lo robé a un gran escritor, se llama Juan Sancurahí, es argentino, escribe novelas de negra, escribe libros de fútbol. Y un día hizo un documental muy interesante que debe estar en internet. Se puso una cámara al hombro y fue a acompañar a Boca a una final intercontinental de Carvalho Múnich a Tokio. El documental es muy bueno porque está hecho con muy poco tiempo y empieza de una manera que a mí me resultó muy tierna. A ver, a ver, a ver en Argentina, va hasta Brasil, Brasil va a los ángeles, los ángeles va a Tokio. Y por ahí está terminado dormido, la zapata la despierta y dice, señor, ¿usted dónde va? Y él dice, a la cancha. Bueno, pues sí, yo a la cancha, pero desde Argentina a Tokio, ¿no? Bueno, pues analiza todo lo que ocurre alrededor del partido. No tiene derechos sobre el partido mismo, de manera que durante el partido él está en la grada y hay una cámara, en lugar de enfocar el partido, lo enfoca a él. Y él va haciendo comentarios sobre lo que está viendo, ¿no? Sobre lo que significa el fútbol para los japoneses, sobre lo que significa el fútbol para los alemanes, que eran aquellos rivales de Boca en ese momento. Boca pierde, el viaje de vuelta es un suplicio para el perdedor, siempre es así. Y una semana después el documental termina con él aparcando en las inmigraciones de la cancha de Boca, entrando en la bombonera, donde se siente al fondo el rugido clásico de la bombonera. Y él dice, este juego es infinito, este juego no hay quien lo entienda y es infinito. Y tenía que ver con eso, con que el siguiente partido ya nula o la alegría o la frustración del partido anterior. Esa capacidad de renovación es lo que para mí ha sido todo infinito. Y la segunda palabra era globalización. Yo siempre he dicho que el fútbol se parece al lugar donde se juega. En este documental de Sasturahín hablaba del sumo, decían, los japoneses tienen como deporte nacional el sumo. Y siempre decimos que el deporte nacional explica a un pueblo, ¿qué explica el sumo? Y al final lo termina descubriendo, la lucha por el espacio, que en los japoneses es fundamental. Bueno, yo siempre he dicho que el fútbol representa a los pueblos. Lo que pasa es que ahora estamos en tiempos de globalización, que mezcla la cultura, que lo internacionaliza todo. Entonces hay que decir que el fútbol, más que a su lugar, en este momento se parece a su tiempo. Y en tiempos de globalización, que lo mezcla todo, pues hay que decir que estamos ante el desafío de analizar el caos. Algo que es muy difícil de resumir en pocas palabras. Solamente se puede hacer a través de determinadas palabras, de determinadas cuestiones, que a base de repetirse te van dando señales de este tiempo. ¿Crees que estamos ante un nuevo fútbol? ¿Crees que estamos en donde los héroes del juego, que son los jugadores, que son los entrenadores, que son sábicos también? ¿En dónde quedan? ¿Qué papel y qué rol es el de ellos ahora en este nuevo fútbol, en este juego? Bueno, esto está lleno de paradojas. O sea, la transformación del fútbol se llena de paradojas. Hay cosas que representan una cosa y la contraria. Ha cambiado el fútbol clarísimamente. Ha cambiado el estatus del futbolista y ha cambiado la apreciación de la gente con respecto al fútbol. Por ejemplo, si hablamos de libros, estoy convencido de que en el siglo XXI se han escrito más libros que en todo el siglo XX. O sea, que los intelectuales ya le perdieron el miedo al fútbol. Efectivamente, los jugadores han alcanzado la condición de héroes. En otro momento fueron los intelectuales, en otro momento fueron los actores de Simen. Pues hoy no son los futbolistas. No quiero decir con esto que sea un buen signo social. Quiero decir que es así. Hoy los futbolistas son indiscutiblemente héroes de una sociedad infantilizada que ha hecho del fútbol un juego universal. Ahora, es una cosa curiosa lo que está ocurriendo. Porque los jugadores son héroes y sin embargo, los que mandan son los entrenadores. Los jugadores cada día son más obedientes, cada día son menos libres para pensar en el juego y cada día están más superitados a las órdenes del jugador. Cada día son más obedientes y ese es uno de los signos de este tiempo. Por un lado, consagramos a los futbolistas como héroes universales, pero por otro lado, son personajes más obedientes que el fin y libres en el desarrollo de su profesión. Por lo menos la clase media y media alta. Los genios no. Los genios todavía tienen autonomía para hacer lo que le trabajan. Los genios todavía tienen autonomía para hacer lo que le trabajan.